Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja a esto, es el debate pugilístico más esperado de todos los tiempos, el gran combate de los pesos pesados. Por un lado tenemos, con dos titulaciones de peso, una de economía y otra de derecho, a Juan Ramón Rayo. Pepe y PSOE no crean empleo, no crean los empresarios. En el otro lado también, con dos licenciaturas de peso, una en ciencias políticas y otra en economía, tenemos a Miguel Ancho Bastos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Los contendientes están muy igualados, ambos pertenecen a la Escuela Austríaca de Economía y los dos son lo mejor en su campo. Juan Ramón Rayo es un libertario pero anarquista filosófico. El profesor Rayo me parece un tibio socialdemócrata. Y Miguel Ancho Bastos, anarcocapitalista y paleoconservador. ¿Quién podrá conseguir esta victoria tan deseada? ¡Adelante con el combate! El centro del debate va a estar en Pokémon GO, va a ser sobre si la sociedad actual está demasiado centrada en los pasatiempos y en los juegos y debería centrarse más en trabajar y en ponerse las pilas o si no hay ningún problema en este ocio tan extendido que hay actualmente y en este Carpe Diem. Sí, yo en efecto, en efecto por defender a Pokémon GO. Rayo, toma la iniciativa. Has comentado que el apego hacia el ocio y hacia el divertimento de alguna manera socava los valores propios del capitalismo que son los propios de la Inglaterra victoriana. Rayo toma la iniciativa y da golpes rápidos. Bastos parece que se va cubriendo. Juan Ramón Rayo está buscando el hueco. Pero en la Inglaterra victoriana las clases medias disfrutaban de mucho ocio, por ejemplo, o tendrían a disfrutar del ocio. Golf, críquet, espectáculos deportivos, ópera, teatro y sobre todo la caza del zorro. ¡Uy! La caza del zorro ha entrado bien, ha entrado directo en la cara. ¿Por qué crees que es más civilizatorio matar y cazar zorros físicos y reales que cazar zorros virtuales? No, a ver. El público enloquece, el golpe ha sido contundente. Usando las mismas armas que Miguel Ancho Bastos, ha centrado el debate en la misma época en la que él alaba las virtudes del capitalismo. Ha usado sus mismas armas. Vamos a ver cómo responde. Quien disfrutaba de esos bienes críquets y zorros y cosas por el estilo son los aristócratas. No cae, se incorpora bien. El golpe ha sido duro, pero se restablece. La clase media estaba trabajando y ahorrando. Eso se puede ver, por ejemplo, bueno, ahora yo no sé. Las novelas, las novelas de la época lo explican bien. Por ejemplo, Mary Gaskill, se ve ahí como vivía la clase media, avara, ahorradora, no gastadora. Toma una torpe incendio y va basándose en una novela en vez de una realidad histórica. Sin embargo, las novelas que está citando se centran bastante bien en la realidad de esta época. Los golpes no están haciendo demasiado daño, Juan Ramón Rayo. El avaro, los avaros de Dickens, que tanto me gustan a mí. Y toda esta literatura, ¿cómo se llama este? Los Forsyth. La saga de los Forsyth. Ahí se ven gente que ahorraba, que acumulaba, capitalizaba. Parece que el combate más enfocado en la cultura de esa época. En la cultura, en lo que la gente quería leer. De lo que quería empaparse en esa época la gente. Y no en una realidad histórica real, sino que en lo que estaba bien visto, no como ahora. Donde la cultura ahora está centrada mucho en ver a gente que no hace absolutamente nada y que simplemente se recrea y sigue sus vicios. Y por eso, esos burgueses desplazaron a los antiguos aristócratas. Empieza a tomárselo en serio, empieza a hablar de historia, empieza a hablar de algo real. A ver, no estoy en contra del juego. Lo que he dicho es... Empieza a apuntar bien los golpes. A ver, cada pago tienes que trabajar. Pero yo que las sociedades modernas, como bien decía el profesor Castro, se volvieron como más, no es una palabra correcta, muy académica, viciosas, digamos, ¿no? El vicio, ¿qué dice la gente antigua? Bueno, gente antigua y gente moderna, siempre. Empieza a avanzar, empieza a avanzar y a comerle terreno a rayo. Que es como que todo te viene dado, todo tienes derecho, no hay que esforzarse por nada, no hay que trabajar, no tienes que conseguir nada, todo ese ligar se hace por Tinder y cosas por el estilo, ¿no? Un golpe durísimo. Duro, duro, durísimo. Golpe muy duro para demostrar que ahora mismo la gente se esfuerza mucho menos en conseguir lo que quiere. No hay que esforzarte, mandar una carta, esforzarte, se hace con click, se hace razón. Compara el esfuerzo de mandar una carta con darle un me gusta por Tinder. Duro golpe que Juan Ramón Rayo va a tener que responder si no quiere ser derrotado. Pero profesor, para cazar pokémons no te vienen dados, tienes que ir a cazarlos. Durísimo golpe, durísima respuesta de Juan Ramón Rayo. El esfuerzo de cazar pokémons, que los juegos de ahora consistan en caminar muchísimo rato y pasar muchas horas de pie, deambulando por la calle, es un duro golpe contra la vagancia de la que hace gala Ancho Bastos. Sobrevive al duro golpe. Mencionando a su abuelo. Que no ve capaz que su abuelo pudiera estar cazando pokémons, y era una persona dura trabajadora, y que se esforzaba realmente por sacar a la familia adelante. Y no considera que la juventud de ahora mismo supiese sacrificarse tanto como lo hacía su abuelo. Se levantaba las patas de la mañana para trabajar, para ir al campo, para levantar patas y cosas por el estilo, y lo que ahorraba no lo gastaba, porque así puedo vivir yo. Ese es el problema. Durísimo contraataque a Juan Ramón Rayo. Y el árbitro señala el fin del combate. ¿Quién ha ganado, Juan Ramón Rayo con su ocio, o Miguel Ancho Bastos con su capitalismo, ahorro y trabajo duro? Tú decides. Tú puedes votar en los comentarios quién de los dos ha ganado, Juan Ramón Rayo o Miguel Ancho Bastos. Hasta aquí el combate de hoy. Recuerda que puedes donar por Patreon o por Paypal para colaborar con todo esto, para que todo esto siga creciendo y pueda dedicarme muchísimo más a todo esto. Gracias por escucharme y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.